¿Qué onda mi gente? ¿Quieren poner alertas de sonido para sus lives en TikTok? Pues quédense porque en este tutorial les voy a enseñar cómo se hace Para esto simplemente tenemos que ir a la pestaña de Tickfinity Una vez acá en Tickfinity vamos a bajar la opción donde dice Sounds Alert Bien, una vez acá pues simplemente van a tener todo esto vacío Estas son mis opciones ya que he configurado Simplemente le van a dar ahí donde dice crear sonido de alerta En mi caso pues ya superé los 5 que es el límite de la versión gratis Pueden tener hasta 5 sonidos personalizados Si quieren la versión premium pues pueden ponerlo ilimitado los sonidos que quieran En mi caso pues yo compré la versión premium entonces por eso tengo tantísimos Bien, una vez le dan ahí simplemente le va a crear una barrita como esta Ahí van a seleccionar qué opción es la que quieren que haga el sonido En mi caso pues pueden poner cuando alguien se suscriba Cuando alguien comparte el like Cuando alguien se suscriba O cuando te envíen cualquier regalo Para eso es esta opción O simplemente por regalos personalizados Ahí pueden poner el regalo que quiera En mi caso pues simplemente vamos por ejemplo a configurar Si alguien me dona por ejemplo A ver un tren Un tren Acá donde dice Select Sound Pues ahí es donde vamos a seleccionar el sonido Aquí simplemente buscan y podemos escucharlos Ahí son los sonidos como predeterminados que hay por ahí Y hay muchísimos más Vea por ejemplo esta podemos poner el de Wow O simplemente pueden buscar cualquier sonido Si quieren buscar el de CR7 Pero simplemente pueden poner CR7 O Cristiano Ronaldo Por ejemplo ahí aparece Van buscando el sonido que ustedes quieran O si realmente quieren subir un sonido personalizado Está la opción de subir un sonido Lo suben directamente desde su PC Y pues así En mi caso voy a poner este de Animal Go Entonces le damos a aplicar Y simplemente acá dice sonido añadido Bien aquí controlamos el sonido El volumen que quiere que tengan Y una vez ahí Simplemente le dan acá donde dice reproducir Y simplemente dice A reproducir el sonido que ustedes pusieron Pueden hacerlo con cualquier regalo Si se puede hacer con cualquier regalo En mi caso tengo todos esos sonidos Tengo el de la rosita Tengo el de Snoop Dogg Tengo un montón así Pueden poner los sonidos que quieran Siempre y cuando tengan la versión premium Si tienen la versión gratis Pues pueden poner 5 De todas maneras No hay problema Pueden poner para que se compartan Para que suscriban Para que cualquier cosa En mi caso tengo para que compartan El de Tía Paola Entonces suena Tía Paola Cada que comparten Aquí controla el volumen Si suena vasito Ven Eso depende Depende del sonido Hay sonidos que son muy fuertes Hay sonidos que son muy bajitos Entonces yo los tengo ahí Más o menos configurados Así También por ejemplo tengo estos Que son sonidos que he subido Los .mp3 Por ejemplo este Andrés tu patrón Andrés tu patrón Y la que soporte Son sonidos que yo he hecho personalizados Y pues los he puesto ahí Sobre todo para los donadores Y esas cosas Así que bueno Espero haberles ayudado Recuerden que si quieren saber Cómo configurar desde Cero Tickfinity Ahí tengo más videos tutoriales Para que pues aprendan En este caso pues Hasta acá sería el video tutorial Si quieren En un próximo video Voy a enseñarles Cómo crear sonidos de alerta Con video directamente Así que los espero Espero que me apoyen Nos vemos en el próximo video Muchachos Muchas gracias a todos Por el apoyo Nos vemos